Pero bueno, nos toca ahora sí hablar de Bad Bunny. A ver, esta es de alguna manera la inauguración de una nueva sección que bauticé con el nombre de principio a fin. No les voy a mentir, está inspirada en una sección que hacía Vicky Garabell en últimos cartuchos que se llamaba Primera y Última, en donde ella veía la primera canción y la última de un artista. Le voy a decir, hacer algo más o menos parecido, pero bueno, detenernos mucho más en qué pasó en el medio y analizar qué cambió a nivel estilístico entre esas dos canciones. Para ponernos un poquito en contexto brevemente, Bad Bunny, todos lo conocemos, el artista más escuchado del mundo en los últimos dos años, puertorriqueño, hizo música desde muy, pero muy chico, a los 13, 14 años ya hacía sus primeras canciones en el secundario con una versión del Fruity Loops, hacía sus propios beats, les tiraba freestyle y después se las mostraba a sus compañeros. Y en 2013 empezó a publicar la música en SoundCloud, esta plataforma que fue responsable de toda una generación de raperos en Estados Unidos, que son los Cloud Rappers. Y bueno, de esa manera empezó a distribuir su música. Esta es la primera canción que yo pude encontrar, que se les quiero mostrar. No es la que vamos a usar para el ejercicio, pero sí me pareció que valía la pena escucharla. Se llama Get, no sé si la tenemos por ahí, para escucharla, para preparar sus oídos, porque no es muy buena, lamento de decirles. Esto es 2013, hace nueve años. Bad Bunny muy, pero muy joven. Escuchamos las texturas. Rarísimo, ¿no? Sí, sí. Está como desafinado. Rarísimo. La métrica es rarísima. Las primas son totas. Pero bueno, ese es el primer tema, tampoco lo podemos jugar. Pero lo que sí me parece que está bueno destacar es que si esto es hace nueve años, ¿no? O sea, nueve años el chabón se convirtió en el artista más escuchado del mundo, porque todo puede pasar. Lucas, si vos querés tener una carrera musical, podés. Nueve años podés ser el artista más grande del mundo. No puedo. Todos podemos. Es loco. Pero bueno, esa es la primera que encontré. No es la más conocida él. En ese sentido, sí quiero que vayamos a la próxima, que es Diles. Esta salió en 2016. Él estaba estudiando comunicación audiovisual en la universidad y trabajaba también como empaquetadora en un supermercado. Subió la canción, esta Diles a Soundcloud y terminó pasando medio como Post Malone que les conté la semana pasada, que se hizo viral sola y terminó explotando sola, sin promoción, sin nada, ¿no? Es loco. Este es un gran tema. Es un gran tema. La voz no es tan Bad Bunny, pero la melodía sí ya tiene cosas del estilo de Bad Bunny, ¿no? La voz también cruda, sin autotune. Ahí desafina igual un poquito, claramente porque no usaba autotune y quizás no tenía tanto vocal, pero lo que me llama la atención es que hay cero beboteo, o sea, Bad Bunny es beboteo puro, es el E. Y acá habla como un chavo normal. Y las baterías, bueno, después la producción claramente estaba mucho más cruda. Las baterías esas son como medio ásperas, muy fuera de lugar. Hay como unos sintetizadores que simulan unas cuerdas que son como medio cringy, me parece a mí. Pero bueno, este es el primer tema. De hecho, en una semana terminó cosechando un millón de escuchas en 2016 en Soundcloud, o sea, una locura. De nuevo, o sea, esos casos de éxito de la noche a la mañana y bueno, después esto fue lo que le hizo firmar con un sello y trabajar con sus artistas, etcétera, etcétera. De hecho, el remix este lo hace con Ozuna, me parece. Y ahora sí, vayamos para adelante, vayamos para el presente, lo que todos conocemos. A ver, en mayo de este año, hace un mes y medio, sacó Un Verano Sin Ti, su último álbum, fuertemente inspirado en Puerto Rico. Y yo elegí una de las canciones del disco, quizás la única que es, tiene una base de trap, para que pudiéramos hacer una comparación un poquito más fiel. Tenemos por ahí el tema 2016 para escuchar. Esto es de lo último, 6 de mayo de 2022. Las melodías siguen estando, o sea, el estilo estiradas, pero ya escuchamos el bigoteo, acá lo tiene explotadísimo. Estuviera como pidiendo algo, ¿no? La voz, se nota una interpretación mucho, mucho mejor, más allá de que por ahí tiene una capa mínima autotune. Es una interpretación mucho más prolija, mucho más curtida. Y bueno, claramente el beat suena mucho mejor, pero porque hay productores mucho más capos con la misma experiencia. Lo loco es que las letras no cambian demasiado. Hay algo curioso también que les quería mostrar. ¿Podemos ponerlo desde el principio de nuevo? Se escucha un tag que es el tag que él usaba en los mixtapes viejos. De hecho, también por eso me pareció que estaba bueno. A ver si suena. Esa voz de una mujer diciendo Bad Bunny Baby era el tag de él en los mixtapes más viejos y nada, lo trajo a propósito en este tema y es loco que justo lo haya elegido para conectar con el pasado. Pero bueno, hay otro tema que por ahí es más expresivo del estilo de Bad Bunny Ahora que creo que Bad Bunny Ahora ya ha metido full full dentro del reguetón. Lo más destacable y lo mejor de él es la capacidad para hacer melodías pegadizas, melodías entretenidas, melodías que te quedan resonando, que son dulces, que son hiper hiper mega pop. Para ir cerrando nada más, quiero hablar apenita sobre la importancia de Bad Bunny. El disco anterior, el último tour del mundo, llegó al puesto número uno en la Billboard Top 100, no, Top 200 creo, que es, a ver, la Billboard en Estados Unidos es el chat más importante de todos. Fue la primera vez que un disco completamente en español llegó al primer puesto en la historia de ese chart y eso es un hito muy muy loco que lo haya logrado ahora Bad Bunny. Ahí tenemos en la etapa del último tour del mundo. Además, como les decía antes, en 2020 y 2021 fue la artista más escuchada del mundo en Spotify, o sea, eso es increíble de dimensionar y de alguna manera me parece que hay como una cuestión política también dentro de todo esto que es que Latinoamérica siempre estuvo como oprimida por el norte global, primero por España, después también Estados Unidos con las dictaduras o también con se puso muy política de repente la cosa, pero también con su imperialismo cultural, todos en el mundo escuchan la música de Estados Unidos y miran las pelis de Estados Unidos, eso lo tenemos desde siempre. Ahora, de alguna manera Bad Bunny junto con un montón de otros artistas que están ahora o que fueron muy importantes como, no sé, Teo Valderón, Daddy Yankee, se está revirtiendo eso al punto de que está dominando los charts, está dominando Spotify un artista latino y un artista puertorriqueño. Mi pregunta es, ¿se podría generar un proceso inverso? Es decir, a través de este dominio cultural de lo latinoamericano, ¿se podría generar como una nueva época de prosperidad para Latinoamérica y hacer que se reviertan estos procesos políticos y económicos que nos perjudicaron tanto tiempo? De nuevo, todas incógnitas que planteamos en este programa. Nos vamos a ir ahora con un...